Buenas noches, buenas noches Vamos a oír un ratico música Antes de arrancar Ahí estamos Suena Buenas noches Buenas noches Ángel González, buenas noches Sí, Sergio, estamos en eso Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si hoy No me esperan como el otro día Me la tumbaron Buenas noches, Cintia Buenas noches, Cintia Oye, con Alejandro Fernández Y conmigo Con el cuarto al revés Cintia, buenas noches Gracias por estar ahí Ángel González, aquí ambate Dice ambate, ambate Oye Voy a hablar con ojito Para ver si me da una plaza ahí Para tocar el guayo Aunque sea Como me gusta el disco ese Evítate 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 Buena directa Dice No me he empezado No me he empezado Mendo Timón Miren pa' esto Miren pa' esto Miren pa' esto Miren pa' esto Que rico ta' esto Miren pa' esto Perrito sato de La Habana No, no Es de acá, es de acá Oiga Buenas noches, señores Muy buenas noches Que musiquita esa más rica Si por mí fuera Estuviera aquí Todo el tiempo Yendo eso Con ustedes Bueno nada Buenas noches Buenas noches Para los que llegan Buenas noches Para los que estamos Buenas para los fidelistas Buenas para la gente sincera La gente Que está en base En el mundo Los que no Y están luchando Pero son gente sincera Y verdadera Los que llevan El mensaje de realidad Para los que están Adentro de Cuba Diciéndole la verdad Porque no cuesta Ningún trabajo Y bueno Para los contratos Porque En el caballero Hay una cosa En esto Muy importante La gente En la red Se le acabaron Las ideas O se le está diluyendo Un mensaje Yo sé que yo Aunque a mí se me ocurra Hacer eso A mí no me lo van a permitir Acá en la página Traer una directa De nadie Aquí a analizar Nada Ni hacer Digamos Un debate Sobre 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 la forma O el criterio De nadie Estas páginas Se hacen para debatir Un rato con la gente Para conversar Un rato Buenas noches Renier Ya comienzo contigo Ya voy a comenzar contigo Si estás preparado ahí Como te lo prometió Martí Fidel te lo va a cumplir No Fidel no lo cumplió a nosotros Y yo voy a hacer La Me voy a la tarea A cumplirte lo que te prometí Aquí en la página Este Bueno pues estaba diciendo eso Señores Cuando se terminen las ideas Pues Abandonen la lucha No es necesario Hacer otra directa Llevar una directa A la página de ustedes Donde Donde están haciendo cosas Supuestamente para ustedes Importantes Para mi sin sentido Que es mentir Hacerse los económicos Eso para demostrar Que en Cuba Hay que cambiar algo Este Sin reconocer El verdadero El verdadero El verdadero El problema Todo porque están viviendo ahí Estoy hablándole A los gusanos La gente dice Pero porque no somos gusanos Es un gusano bien Porque está el que no entiende Que está confundido Está el que no es Pero el que está El que sabe lo que hay No lo quiere ver Y encima le echa aquello Y defiende lo que está Donde está viviendo ahí Es un gusano Ya ese no es cubano Porque he escuchado por ahí Gente que han dicho No, porque cubanos todos Debemos unirnos En la unión de los cubanos Está la fuerza Nadie une a nadie Y en Cuba somos 11 millones Y los 11 millones No entraban a tu casa Hombre serio Que me estás escuchando ¿Entiendes? Así que como Los 11 millones No éramos amigos Y los 11 millones La mitad 5 millones y medio Tú no lo dejabas Entrar a tu casa A tu casa Entraban los 4 Los 5 amigos tuyos Que podían entrar Y que tenías condiciones Para entrar a tu casa Y sentarse en tu mesa Entonces no pretenda Unir a los 15 millones A los 11 que hay adentro Y a los 3 Y Maroma que hay afuera Porque eso es imposible Conviértete en un personaje Más justo Más sincero Que diga la verdad Y ahí ya estarás avanzando Estarás avanzando Pero eso de unir a los cubanos Eso es un cuento Eso es un sueño lindo Pero ahí en el sueño se queda Tú no puedes unir a un fidelista Con un gusano No hay manera El gusano quiere una cosa Que encima no es ni para él El gusano quiere que Estados Unidos Y el gobierno de Estados Unidos Se apodere de Cuba O sea el gusano no quiere apoderarse Él de Cuba Sino que quiere que su amo Se apodere de Cuba El revolucionario quiere Que eso no pase Como tú amigo mío El inventor de la marimba Y de la mesa del diálogo Vas a lograr unir a esas dos personas Tienen intereses tan tan diferentes ¿Me entiendes? Eso es imposible Así que ya llegando a la conclusión Llegamos a la conclusión Que no nos podemos unir En vez de estar en el medio Mira a ver donde tú estás Mira a ver que bando vas a elegir Porque vas a tener que elegir un bando más No le hablo a los cubanos Que están luchando Salimos de Cuba A buscar Un bienestar económico Que muchos de nosotros No hemos encontrado Muchos de nosotros No hemos encontrado Porque no me vengan a decir aquí Que ustedes salieron A buscar un empleo de ocho horas No Mentira conmigo Porque casi siempre Casi todo el que salió de Cuba Era porque estaba bien Porque el que supuestamente Está mal en Cuba No tiene Cinco pesos Para comprar un sello En dólares Para irse para afuera Uno Y hay que comprar Un montón Así que casi siempre El que se fue de Cuba Tenía dinero Para empezar a hacer toda esa bobería Porque el que no tiene dinero en Cuba Señores míos Ni por la mente Ve los aviones Y dice Coño Si yo estuviera ahí algún día Si yo pudiera estar arriba De un tubo eso algún día Para donde quiera Para donde quiera Después llegamos aquí A donde quiera Y sabe que Estamos llorando Por los cuatro costados Pero bueno Vamos Maestro Déjame ver si te vuelvo a abrir Porque te vi por aquí Aquí está ¿Por qué no te puedo agregar? Ahora sí Vamos Te estoy agregando Reiniel Venga Parece que es un cubano Que vive en Colombia Me pareció Por el perfil Buenas noches señores Por favor ¿Tú me escuchas bien Máster? Sí Ah porque yo te vi frisado Ahí que entraste Sí pero ya no Es que es la primera vez Que he entrado Yo nunca había entrado Una directa No no está bien Pero igual En lo que estoy pensando Es que Algunos de los dos No tenemos muy buena señal Si alguien ve Que soy yo Que me estoy frisando Por favor comuníquenmelo Porque eso es muy importante Porque así empiezan Los reportes De la directa esta Así empiezan Empieza la frisadera La frisadera Y resulta ser que después La directa se cae Así que Ojo atención El equipo que está en la página Y que me vaya diciendo Porque si eso es así Entonces la tumbamos Volvemos Volvemos a reiniciar de nuevo Y así Vamos a hacerlo Pasar trabajo Para que la reporten 15 veces Ok Bueno maestro Reyniel Es tu nombre Buenas noches Ven Sí señor Eres cubano Vives en Colombia Y tienes una copa De café en la mano Parecía la mía Yo todavía no he Todavía no he empezado Así es la cosa Qué bolero Oiganme mira Yo quería comentarte Lo de los estudiantes Eso es un tema Muy Digamos muy polémico Estudiante de dónde De coño Aquí de Colombia La manifestación Que tú comentaste ayer No 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 Eso fue Eso fue un miembro Del equipo Y Ah ok 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 Pensé que tú Eras de realidad cubana Yo soy Ah bueno Tú lo posteaste O sea tú lo repetiste No no Te dije que El muchacho te contestó Abajo y te puso Ah pensé que había sido tú Miembro del equipo No no Por ese logo Hay un equipo Trabajando ahí Hay veces contesto yo Pero son pocas las veces Que yo contesto Yo contesto Cuando te invito Directamente En el caso tuyo Este Le dirigiste De arriba Del posteo Que hay cosas Que hay que quitar De la lista Ahí te dije Vamos a debatir eso Ah ok 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 Entonces Porque de ahí arriba De la lista Sí conozco Ok Entonces ¿Cuál tema Tocamos primero? ¿La manifestación De los estudiantes En Colombia O la lista Que pusiste? Me parece Que lo primero La lista Y después si tú quieres Explícame La manifestación Y para saber No 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 Dale No 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 Vamos para la lista El problema Una Cuba De hace rato Y yo voy Todos los años Me meto un mes Y tengo gente ahí Sí sí Pero no es lo mismo Bro Tú sabes que no es lo mismo El día a día Como tú vas a un mes Mira yo voy a Miami Todos los años Y tengo una perspectiva Completamente distinta De la tuya Y de las personas Que viven ahí Miami Miami no es tu lugar No La Habana La Habana es el mío Con cinco días ¿Qué? Con menos Con tres días Ya yo estoy Como si nunca me hubiera ido Y te hablo De los temas Que yo sí sé Yo no voy al comité central Bueno escúchame Yo no soy el dirigente No 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 Ministerio del Azúcar No yo tampoco Pero en la calle Pero escúchame Visito los míos Y en tres segundos Parece que nunca me fui Escúchame Imagínate que yo Eso que tú sientes En La Habana Yo lo encontré En Miami Espérame Espérame Porque solo me queda Un solo amigo ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso Que tú crees Que yo siento en La Habana? Espérame Ya yo voy A La Habana O a Cuba Y ya yo siento Que no soy de ahí Porque ya La gente mía Mi generación Con la gente Que yo me crié Los amigos Ya la mayoría No está No es que se hayan ido Del país todos No 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 Se mudaron Se fueron Se casaron Y están viviendo En Pinal del Río No sé Entonces ya Uno no se siente De ahí La última vez que yo Tú no te sientes Uno no Tú no te sientes Acuérdate que a veces Estamos hablando de mí Claro No dijiste Uno no se siente Y yo te hago Una preguntita ahí Que me interesa mucho No 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 ¿De dónde tú eres? Amigo Mira por el malecón Y tú no reconoces Espérate 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 Porque es que Ese es el problema tuyo Que tú coges una idea Central Y la tira en bloque Es que Estamos hablando de los sentimientos Estamos hablando de los sentimientos Pero somos dos Como tú me dijiste Somos dos Pero por eso voy a la pregunta Voy al clavo Porque es fácil Hablar de fuera Y cuando se habla de sentimientos Se habla de identidad Cuando se habla de identidad Se habla de muchas cosas más Yo sé cuál es el síndrome Yo sé cuál es el síndrome Del emigriante Porque yo lo siento igual Yo siento que En 40 En 30 días La bala me queda chiquita Y esto no lo puedo incorporar Como mío Pero eso le pasa a todo el mundo Eso no es una cosa mía Ni hay que ponerla Eso nos pasa a todo Pero mira Yo no te estoy Estamos hablando Como tú dices bien De sentimientos Mira Claro Cuando yo voy a mí La última vez que yo fui Fue en el 2013 Yo no he vuelto ahí Pero entonces Cuando tú vas Quien se pone a hablar contigo En este caso conmigo Es la muchacha Por ejemplo De la esquina de mi casa Que cuando yo me fui En el año 2003 Tenía 5 años Hoy tiene 20 O sea Tú no Tú no No la reconoces No sé si me Me hago entender Lo que te estoy diciendo O sea No, no Yo voy todos los años A mí no me pasa eso Pero bueno Te voy a creer Te tengo que creer A mí A mí sí me pasa eso Entonces ¿Qué pasó? Que la mayoría De mis amigos O todos mis amigos O la mayoría Están en Miami Entonces cuando yo voy a Miami Ese calor Que estamos hablando Yo lo encuentro ahí No lo encuentro En Cuba ¿Dónde lo encuentras? ¿Cuándo tú llegas? Cuando tú llegas un sábado Cuando tú llegas un sábado Los amigos Los amigos dejan de trabajar un sábado No, no, no Vea 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 ¿Cómo es tu nombre? Cuando tú llegas Daniel Si tú llegas el sábado Daniel Te vas el lunes Tú vas a sentir el calor Ese un momentico Daniel Créeme Créeme Mi hermano Que hay amigos Y amigos No, puede ser que los amigos tuyos Sean La gente que tenga Tiempo libre Y los míos Pobrecitos Son los que tienen que trabajar Todos los días No, bueno O a lo mejor Los míos hacen un esfuerzo Un poquito más Para sacar unos días De descanso No los 10 días que estoy O los 15 días Pero bueno Te sacan una cena No, Reyniel Ya estoy acostumbrado a eso Yo, mira La familia mía Es la más pobre de Cuba Así que lo más probable Es que los amigos míos Sean los que menos tiempo libre Tengan en Miami Ya yo me estoy acostumbrando A la idea De que el problema soy yo Y el entorno que me rodea Que no Que lo que yo estoy contando aquí No es una realidad ¿Entiendes? Pero menos mal que ahí Hay gente que me está Mirando Hay gente que vive en Miami Que sabe que no hay tiempo No hay tiempo Ni para atender este llamado Pero amigo Pero escuchame Pero más sin embargo Tú llegas Y tú sientes un calor Que este Bueno Un fenómeno Que a lo mejor Te pasa a ti Yo no estoy poniendo en duda Eso te iba a decir O sea, mira Yo he escuchado también Conocidos míos Que llegan a Miami Y ni la familia Lo va a ver Esos son conocidos Los que sí tienen calor Son los amigos tuyos Pero los que tienen Una realidad parecida a la mía Son conocidos No son amigos Los amigos tuyos Sí están todos bien Pero escúchame Somos dos personas O sea, lo mismo que te pasa a ti No me tiene por qué pasar a mí Por supuesto Te estoy reconociendo Y aparte La familia mía Te dije Son los únicos miserables Que vivían ahí Solano No, no, no Viserables Muestros del hambre Antes de 59 No, no, no No hay que llegar A esos términos Pero bueno Venga Que nos desviamos Un poquito de la lista Mira En la lista Tú decías Que no había Narcomenudeo ¿En Cuba? No, por supuesto que no ¿Qué cosa Es narcomenudeo? Bueno Aquí Y en Cuba Se le conoce Al narcomenudeo Ahora no recuerdo El nombre Cómo se le decía En Cuba ¿Por qué tú dices Aquí y en Cuba? No compares tu lugar Con Cuba Que tu lugar Es bien Bien problemático Con ese tema Bueno Mira ¿Cómo se le llamaba En Cuba? Tú tienes 40 años Tú tienes 40 años ¿No? 39 Tú tienes 39 años 39 años Y en mi barrio Y en Cocosolo Y en Los Pocitos Había gente Que vendía marihuana ¿O no? Tú sabes que en mi barrio Vivo en Poblote Y en 124 Bueno En 124 Hablaste en la calle Los Carnavales Y detrás Está Cocosolo Vivía la amante De mi papá De toda la vida Caminé eso Por los cuatro Costados ¿Cuánto Valía un cigarrito De marihuana Que la mitad Era hierba Y la otra mitad Era hierba De no sé qué Venga Amigo 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 No me mezcles Ahora calidad Con existencia Si tú dices Que en Cuba Hay narcomenudeos Tú me lo tienes Que demostrar Perdón Caballero Cuidado Cuidado con los reportes Caballero Espérese un momentico De no vivir No, no Fue a mí Fue a mí Fue a mí Que me fue Entró una llamada No, pero es que A ti te entró Una llamada Pero él me quedé Congelado igual Yo sé Lo que estoy hablando Tú te quedas Congelado Y yo no me tengo Que quedar Congelado O sea, a ti Te entra La llamada Se tendría que Cayer a ti No a mí Ok Atiéndeme ¿Tú sabes cuánto Costaba el cigarrito En la época mía? Te estoy hablando Año Noventa y pico Los noventa Costaba En teoría Diez pesos El criollo Y veinte pesos El extranjero En teoría A esa persona ¿Por qué tú dices teoría? ¿Por qué tú dices teoría? Bueno, porque la calidad Yo no la conozco Primero esos valores Están mal Dile al personaje Que te informó De ese tema Que eso no es así Y en los noventa Bueno Y en los noventa Sí Sí Eh Es bueno que tú le dices Ya ha tenido un precio En dólar Yo no voy a hablar de acá Yo no voy a dar datos precisos Porque aquí El que no sabe No sabe Y el que no sabe No puedo hablar del tema Será Será por donde tú vives Loco ¿Por donde yo vivo? ¿Por donde tú vives? Costa Sí, coño En Los Ángeles Costaba Diez pesos El criollo En Los Ángeles En Los Ángeles ¿Dónde es eso? ¿Tú sabes dónde queda Los Ángeles? No Bueno Ubícate Ubícate 114 Sí Pasaste 51 Como quien va para la Cujay Sí Ok Antes de llegar a la línea El tren Ajá Todo ese barrio Que te queda a tu izquierda Se llama Los Ángeles Esa es la parte atrás De Poluti La que da para 100 Sí, pero esto no llega a 100 Esto no llega a 100 Porque estamos hablando de 114 A 100 todavía falta Sí Pero bueno Ahí costaba eso Entonces la pregunta Así que el criollo El criollo valía 10 pesos En el 90 Sí señor Pero te voy a decir más ¿Cómo tú le llamas Al que lo vendía? Si no es narcomenudeo No, no es narcomenudeo Le decíamos cualquier nombre Menudo ese Por ejemplo Es Ibar Bueno Eso era un término Eso era un término Que se usaba Para ti ¿Qué cosa es narcomenudeo? Sí, eso no lo es Mira, mastro Me mostro El narcomenudeo Primero y principal Todo lo que tenga Esa palabra adelante Tiene que tener Un apoyo Del Estado Para funcionar De las instituciones Del Estado Eso en Cuba No pasa Está bien Está bien No, no, no Yo no estoy diciendo eso Venga No, yo te estoy diciendo No, porque Mira Cuando se dice Que en Cuba Hay droga en la calle Primeramente Hay que salir Para afuera Y ver Y ver lo que es droga Ver lo que verdaderamente No, no, no No, no No, no No, no Es que droga Puede ser Desde una pastilla Desde una pastilla Un cigarro Una línea de coca O la droga sintética Tú crees Cualquiera de ellas Tú crees Tú crees Que un cigarrito De esos De los que te vendieron A ti Por 10 pesos No valía eso Tú crees Que tú se lo Tú crees Que tú se lo puedes Vender un colombiano Ahí No, no, no Mira Lo primero que te va Lo primero que te va a pasar Es que tú no puedes vender droga Si tú quieres venderla ¿Sabías? Porque ahí donde tú vives Ahí donde tú vives Ahí mismo donde tú vives El dealer Que está ahí Tiene toda una estructura Que tú no puedes Venir ahora Porque a ti te da la gana Y tú Quitarle su negocio Porque te dan un tiro En la cabeza Pero no te lo va a dar él Te lo va a dar la misma policía Policía que está para proteger La misma institución Pero no me... Bueno, brother Cuando estamos hablando De un monstruo como ese A uno A dos íbaros A dos o tres íbaros Perseguidos todo el tiempo En la calle ¿Cuántas muertes tuviste ¿Cuántas muertes tuviste por droga en Cuba? Ese era el problema ¿Cuántos narcos tuviste que se la dieron a tiro? Que a tiro no se va a ganar nadie Pero bueno, ¿cuántos narcos tuviste Fajados, apuñalados ahí en Cuba? Atiéndeme Pero es que vuelvo a lo mismo Tú haces unas comparaciones Que tú no me las deslosas Tú me las tiras en bloque Y en bloque, obviamente O sea, compadre Estamos hablando de un país No sé qué bloque No sé qué cosa es de los glosales Tú estás hablando de la droga Como se habla de la calle No compadre A nivel de la calle No compadre Es que tú no puedes comparar con Cuba Con nadie ¿Y eso con qué hacer? ¿Por qué? Porque es un país muy chiquito Es un país aislado ¿Y Colombia qué cosa? ¿Y Colombia qué cosa? ¿Colombia qué cosa? Tiene Colombia Tiene frontera por todos lados Por acá, por eso Pero la comparación Cuando tú dices Tú no puedes comparar Yo no puedo comparar Yo no puedo comparar A Cuba ahora mismo Con la economía Por ejemplo De Brasil De Estados Unidos No, no Y aún así Y aún así Y aún así Y aún así Los índices De la población Le vamos a ganar A los dos países juntos Cuba no tiene economía Mi amigo Sí La economía de Cuba Es una economía ficticia ¿Quién dice eso, maestro? Ahí estamos Nosotros somos de verdad Mira, aquí no hay nada de ficticio Aquí no hay nada de ficticio De verdad Hecho en Cuba Salvado la vida en Cuba Vacunado Y educado en Cuba Ajá Y todo lo que tú quieras Mira No, no es todo lo que yo quiera Es la verdad Y tú también No, no, no Pero Aquí también la educación Aquí también la educación es gratis Sí, fíjate si es gratis Que hay 5 millones De migrantes ahí en Venezuela 5 millones de colombianos Yo vivo en Buenos Aires Aquí en la UBA La UBA está llena de colombianos Lavando copas aquí Y limpiando mesas Y viviendo uno arriba del otro Un cuartico así Para estudiar en una universidad Claro Claro, ¿de qué cosa? ¿Cuántos cubanos tú ves? También ¿Cuántos cubanos tú ves estudiando En la universidad de aquí? ¿Cuántos cubanos van a Colombia ahí? No, ninguno Porque no se les avisa Tú estás en un país, maestro Que si es mío es malo El tuyo es peor Y a mí no se me ocurriría Desde el infierno este Hablar más de Cuba Que es un paraíso A mí sí A ti sí Porque tú perdiste Porque tú perdiste La orientación De lo que es No, no, no Yo hablo en realidad ¿En realidad tú hablas? ¿Tú me has hablado De la realidad de Colombia todavía? La mía ¿Pero de qué realidad Tú quieres que te hable? La gente que está La gente que está Dentro de Cuba Que quiere saber La verdad de la fal Y que quiere saber Toda la prestadera Del gobierno que tienen ustedes ahí Que quiere saber El hambre y la miseria Que hay ahí Y las bandas Y todo el narco Que sale de ahí Y toda la droga Que sale de ahí ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo No, no, no Las narcoserias Te están haciendo mucho daño ¿A mí? No, no, no Pablo Escobar Es de ahí Y no era de la narcoseria La narcoseria Y lo hicieron Con el personaje Verdadero de Pablo Escobar No, no Sí, sí, sí De hecho Para decirte más Yo vivo en Medellín ¿Y eso qué? De donde No, de donde fue Pablo Escobar Entonces háblanos Un poco de la droga Háblanos del asesinato Los chamaquitos cartados Por la bicicleta Y háblanos Háblanos de eso Que nosotros queremos saber eso Nosotros no queremos saber mentiras Nosotros no queremos saber mentiras Ni queremos saber Que el dueño O el alcalde O el intendente De Medellín Se compró un Ferrari Eso a mí no me importa A mí me importa Lo que me va a tocar a mí Con la mano Que estoy seguro Que viviendo ahí Voy a tenerme que cuidar Del dealer Que está dando vueltas Con una bicicleta Y un chamaquito De 14 años Que encima Está bajo los efectos Y tiene un arma arriba Capaz que un día se equivoque Me va a dar un tiro a mí Entonces esas cosas Son las que me interesan a mí A los cubanos que están ahí Porque si vamos a emigrar Vamos a ver Con qué nos vamos a chocar Seguramente no vamos a estar En la oficina del lado Del dueño de Medellín Vamos a estar al lado De tu casa Entonces queremos saber Cuidado que hay que tener Bueno, pero déjame hablar Déjame hablar, loco Mira Yo no te niego Que ese personaje Pablo Escobar Le hizo mucho daño A este país Eso no, eso, eso no Yo no quiero que tú me hable de eso Yo quiero que tú me hable de la actualidad Hazte idea que yo voy para allá Le está hablando al cubano Ahora mismo Que está luchando En la embajada de Colombia Para que le digan que sí Para ahí se va Y aparte el chamaco viene Con todos los sueños A dos brazos Con todos los sueños A dos brazos Háblale Un cubano Que lo va a recibir ahí Y le tiene que dar la luz Bueno, pero que quieres que te diga O sea, de la realidad Del país De la violencia Que tú quisieras que te dijeran a ti No me pregunto nada específico Que tú quisieras que te dijeran a ti Está específico Está recontra específico ¿Qué te gustaría que te dijeran a ti Si tú venías ahora mismo Y hay algún paisano tuyo Que te recibía ahí Y te tiene que echar Te tiene que dar la luz No te metas en esto No vayas aquí Hazle esto Mira esto por este lado En este país tú tienes que hacer esto No te metas por aquello Ni se te ocurra hacer esto Ni venga para este lado Es muy simple Es muy simple, loco Aquí tú puedes lograr Las cosas Que tú Te planifiques Señores Atiendan esto Porque esto es un llamado a esperanza Por favor Los 5 millones y medio Que hay De emigrantes Colombianos Dentro de Caracas Y en Venezuela Oigan a este muchacho Y vienen para atrás Que este muchacho tiene la luz Este muchacho tiene la fórmula Para que ustedes triunfen En su propio país Y dejen de estar yendo para Colombia A Colombia y el comunismo Escuchen a este muchacho Que la tiene Se la va a tirar la obra Para que ustedes la sepan Nosotros los cubanos somos así Somos genios Yo entré aquí Coño Para tener un debate serio contigo No para entrar en bull Estamos haciendo eso Mi hermano Es que tengo que ser Es que tengo que ser Irónico contigo Porque es que la realidad La realidad ahora mismo Lo que está saliendo de ahí Tú estás negando una realidad Que están en datos Hay una pila de colombianos En el comunismo En el comunismo Y parece Que no tiene la fórmula Que tú tienes Que tú vas a acabar de dar ahora Escúchame Escúchame Coge esos datos Que tú me estás dando Y mira a ver Esos colombianos Esos 5 millones de colombianos Están en Argentina Que me estás diciendo Cuando En Argentina No Están en Venezuela Señores Señores Este Escúchame Hay gente que está ahí No me dejan No me dejan Explíquenle por allá abajo Coméntenle Díganle la cifra exacta Porque son 5 millones Y maroma Díganle la cifra exacta Y aparte Quiero que le digan De dónde Nosotros tenemos información Por favor Alguien que esté ahí Me ayude Escúchame Escúchame Ahora tú coges información Y me dices ¿Cuándo fue Que esos colombianos Emigraron a Venezuela? ¿Cuándo fue? ¿Ahora? Hace 12 años Ahora Hace 12 años Están emigrando Hace 12 Claro Oye papi Papi Escucha esto Escucha esto ¿Tú sabes algo De la gasolina? ¿Tú sabes algo De que se roba la gasolina De un lado para el otro? La tomba esa La tomba La tombola No sé cómo se llama eso Que es la pipa entera La gasolina que sale Que sale de Venezuela Para Colombia Claro Eso es de pinga Sí, sí, sí Eso está claro ¿Es falso eso, Reynil? No, no, no Para nada ¿Y eso por qué? Pero espérate Pero espérate Pero espérate un momento Vamos por parte, brother Mira La frontera Entre Colombia y Venezuela Siempre No ha sido de ahora Siempre Ha sido un trapicheo ¿Pero por qué? ¿Por qué el combustible Pasa del comunismo Al capitalismo? No es combustible Pero no es combustible Eso lo te voy a decir más Te voy a decir más La Guajira Que hace frontera Con Venezuela también Ahí fue por donde Primero empezaron a entrar Aquí en Colombia El contrabando ¿De qué? De todo ¿Qué cosa es todo? De todo De todo Perfume Televisión No puede ser Añaceré Tiene que ser Al revés Loco Te estoy hablando Hace miles de años No, hace miles de años Miles de años ¿De dónde? ¿Tú estás loco? No, no, no Es que tú sabes Perfectamente Tú sabes perfectamente Que al único Que se le roba Al socialismo Porque es estatal ¿De qué perfume Tú me estás hablando? En el tiempo Añaceré Que el dueño El perfume Tú le vas a robar El perfume Ahora se roba Desde los 12 años Porque es una explicación lógica No me tire ahora Con que eso De que esto es un problema De ahora Esto es un problema Que al lado De tu patio Al lado De tu patio Hace mil años No, no Hace mil años Hay un Hace mil años Pero si es que hace mil años El comunismo no está en Venezuela Hace mil años Hay un país El comunismo en Venezuela En el año 28 ¿De qué tú me estás hablando? No, me digas cosas que ya yo sé ¿Entonces? No, pero es que Yo estoy hablando de otra cosa ¿Pero es que tú me mezclas las cosas? No, no te mezclas ninguna cosa Aquí todo el mundo sabe Lo que yo estoy hablando Tú eres que estás empecinado En tratar de decirme Que yo te mareo Cuando hay socialismo ¿Dónde hay socialismo? Se le roba al Estado Por eso Pasa para el lado Dejar combustible Y pasa Porque los administrativos Se corrompen Y dejan hacer esas cosas Pero se supone Que sea al revés Como tú estabas diciendo Que Colombia Es una cosa de loco Cuba no sirve Entonces no es posible No, no Yo no he dicho eso No, la economía de Cuba Es inexistente La economía de Cuba Es inexistente No existe Quiere decir que en Colombia La economía es bacana ¿Cómo es posible Que del otro lado Si la comparo con Cuba Sí Económicamente con Cuba Está mejor aquí Pero entonces ¿Qué hacen los colombianos Migrando para el comunismo Para ir para Venezuela De 5 millones y medio? Pero cuando ¿Cuándo emigraron Mi amigo? Cuando hayas emigrado Hace 12 años Para acá Perfecto Y los venezolanos Que están aquí Eso no es perfecto Papi ¿Por qué tú vas a decir Perfecto? Sí Ey, 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 ey Y los venezolanos Que están aquí ¿Cuántos venezolanos Hay ahí? ¿Cuántos? No, no Yo sé cuántos Cuántos colombianos Hay de este lado ¿Cuántos? ¿Cuántos venezolanos Hay de este lado? ¿Cuántos? ¿Y en qué tiempo? ¿Estamos hablando? Yo te estoy dando Cuatro meses Yo te estoy dando datos Que son reales Bueno, yo no lo tengo Los datos Vamos a ir a la vida Vamos a ir a la vida Individual Porque ahí es donde se ve La oportunidad de cada país Tú eres profesor De De Cultura física ¿No? Ajá Te hiciste en Cuba Sí ¿No? No No Me dice aquí ¿Qué tú eras en Cuba? Me dice aquí Yo en Cuba Era artista del circo Tú eras artista del circo En Cuba ¿Y te hiciste profesor De educación física ahí? No De educación física no De entrenador personalizado Personal training Correcto Aquí Personal training O sea que la preparación física Y todo lo que tú tienes Lo hiciste ahí en Colombia En la escuela de circo Te tenían porque tú ¿Qué era lo que tú hacías En la escuela de circo? Acrobata Era acrobata Tú eras acrobata Y una escuela de circo Que te preparó Gratuitamente Porque quiero decirte Que en la escuela de circo Hay una sola Y esta es la Lisa Tengo dos personas aquí Que viven Pared con pared Porque da la conciencia Que yo fui esposo De una profesora La Lisa no De Siboney Ahora sí No, no, no Me equivoqué Fui esposo De una profesora De ahí ¿Cómo se llama? No hace falta Si se puede saber No, no, no No, no, no Si la conozco No hace falta No hace falta Hay dos personas aquí Que viven acá conmigo Que deben estar mirando La directa Que no me van a dejar mentir Y viven por ahí Y son vecinos de ahí Y hoy aquí son ¿Cómo se llama? Fisioterapeuta Que tienen que ver Con el deporte Hay uno que se formó En Fajardo Es deportista Y a él no se le ha ocurrido Decirme que se formó aquí Y lleva 30 años aquí Y tú Hacerle Los felicito Tú eres Los felicito Tú eres acróbata De la Escuela Nacional De Circo de Cuba Saliste de la Escuela Nacional De Circo de Cuba Graduado en el 99 Y le agradeces Graduado en el 99 Y le agradeces a Colombia Haberte formado Como profesor ¿Cómo pensó No pongas palabras Que yo no he dicho Entonces acaba Acaba de darle a César Le agradezco a Colombia Acaba de darle a César Lo que es de César ¿Qué cosa es eso? Decir no Me hice aquí Yo me hice aquí Personal Trainer Me hice aquí Sí Porque te voy a decir que no Y eso No me diga Pues si te digo De Cuba me hice acróbata Porque Espérate Espérate Porque si tú no sabes Espérate un momento Yo quise Estudiar en Elisa Pero la única rama Del arte Que no tiene Cabida En el Instituto Superior De Arte Se llama El circo Por si no lo sabes ¿Y eso qué? O sea Yo Espérate ¿Es un problema eso? No Bueno Para mi superación Sí Yo no le estoy echando La culpa a nadie Simplemente no había No hay cabida Es la única rama Del arte Lo tomé como una ¿Qué? No Lo tomé como una Como una deficiencia Bueno Sí me parece Que una deficiencia Mira Hay niños ahí Donde tú estás Que no toman leche Por la mañana Y se mueren de hambre Y los mueren en la droga Y es candela Eso te tiene que preocupar más Que te falte una Que te falte una rama En la Universidad De La Habana No, no, no Yo tampoco tomé leche en Cuba Todavía no te he visto pronunciarte Yo tampoco Yo tampoco tomé leche en Cuba No tomaste Que era Tenía problemas con la lactancia Tú Sí Tenía problemas con la lactancia Tú sabes que Se hay una vallola ¿Tú te acuerdas De las botellas de sirope De refresco Que eran por la bodega Que era intolerante ¿Tolerante a la leche? No había Y mi mamá no tenía La posibilidad De comprar la leche Tu mamá no tenía la posibilidad Coño Mira señores Otro que apareció Otro miserable Muerto del hambre Así que somos La familia mía Yo El muchacho Y la mamá Ya somos seis Ya no Vamos aumentando Vamos aumentando Ya estamos apareciendo ¿No? Porque resulta ser Que todo mundo es millonario Afuera Y en Cuba Y en Cuba parece que también Desafortunadamente Yo no fui de esos En Cuba Y hermano ¿Cuánto pagó tu mamá Por la escuela tuya? Bueno Espérate Ya te voy a decir Mira Pagamos entre todos 400 dólares En el año 95 Para comprarnos Los accesorios Para poder entrenar ¿Qué te parece? Dije la escuela tuya Primaria Secundaria El pre Bueno loco Venga Espérate un momentico Porque aquí La educación También es gratuita Pero sin abusar Así te rías Todo lo que tú No, no, no La educación es gratuita Y los mayores nacos También Y te voy a decir más Y los asesinatos También Y la falta también Y los secuestros Pero tú vives en un país Que ha dado en fuerza Maestro No defiéndalo No defiéndalo No digo yo No digo yo Si ya negaste a Cuba ¿Cómo vas a...? Ya negaste a Cuba ¿Cómo vas a...? Tú eres un habitante del mundo Y lo que te falta es Cuando vuelvas a ir a Miami Lo que te falta Cuando vuelvas a ir a Miami Es Ya te veré De la fila de enfrente De los que no reconocen Cuba Y tampoco reconocen su entorno ¿Entiendes? Lo malo que ven Y lo abusivo Y todo lo demás Tampoco lo ven No ven a Estados Unidos Bombardeando a la gente Se sienten orgullosos De ese país Sin embargo Con todo lo que viene atrás Así que tú Que estás en Colombia Que es un país todavía Más desprestigiado Que Estados Unidos Te paras ahí en Colombia A criticar a Cuba Mi hermano mío Yo espero Total Con todo mi derecho Pero espérate 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 El derecho que te asiste El derecho que te asiste Tienes la palabra Pero no tienes derecho A ser injusto Maestro Espérate Espérate Ahí tienes abuso Para tirar para el techo Espérate Porque tú me hablas De los Estados Unidos Que bombardean a no sé quién Y que esto es un país Desprestigiado Según tú Recontra desprestigiado Ajá Para ti No, para mí no Mira a ver la ONU Mira las cosas Que sucedieron en Colombia Históricamente Pero yo sé que tú Lo vas a negar Sí, claro Yo sé que tú lo vas a negar Oye, los gusanos de Miami Dicen que no Que Estados Unidos Va a los lugares A arreglar los países ¿Tú crees eso? No, no, yo no sé Lo que digan los gusanos ¿Tú crees eso también? No tengo la menoría Yo solo antes te voy a hacer Una pregunta ¿Tú crees eso también? Te voy a hacer una pregunta No, no, no Ese tema a mí no me preocupa Yo no vivo en Estados Unidos Pero vives ahí Están negando la misma realidad En lo que No, 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 no En lo que me concierne a mí Mira Ah Tú nunca te has preguntado ¿Por qué Cuba Preparó Y entrenó A las guerrillas Que hay en este país? ¿Quién dijo eso? Ah, tampoco ¿Quién te dijo eso a ti? No, nadie ¿Quién te dijo eso a ti? Eso es una falsa Oye Oye, maestro Eso es una falsa Maestro Le pusieron hasta la FAR La FAR Y todo Se lo pusieron Es una falsa No es FAR Es farsa Fíjate si es falsa Que la FAR Estaba ahí Solamente Para cuidar los sembrados Y para cuidar el tráfico Y cuando la cosa Venía baja Lo que hacía era secuestrar Para seguir viviendo Todos son unos asesinos Connotados terroristas ¿Tú vas a comparar eso Con el ejército de Riverde? Escúchame Escúchame ¿Tú vas a comparar eso Con la FAR Escúchame Eso se dieron cuenta después ¿Qué después de qué cosa? ¿Cuándo tuviste Que se hizo una revolución ahí? ¿Cuándo tuviste Que ese ejército Imoral Defendió a alguien ahí? Afortunadamente no Entonces, hermano mío Afortunadamente no Vaya, vaya Documento Si usted vive Una vergüenza mundial Para ti Para mí no, loco No, para mí Y para el mundo Para mí Para el mundo Para la mesa Donde se sentó Chávez Y le dijo de todo A Uribe Y Correa le dijo de todo A la anterior Y porque no tienen moral Pues mira, loco Que gracias a ese presidente Este país Enderezó Para que sepa ¿Enderezó? Sí, señor Háceres Háblame un poco Háblame un poco de ti ¿Qué quieres que te diga? Háblame Dime cuántas horas trabajas En dónde estás trabajando Cuántas niñas Gordas Gordas Ricas Tienes para que La corras por ahí Le caiga esa mentira Diciendo que va a bajar Que va a bajar Y le va a caer la salud Rica hay poco Rica hay poco Rica hay poco Porque Hay poco alrededor tuyo Arrededor tuyo hay poco Sí Sí Pues vamos Me estás preguntando a mí Claro Me estás preguntando a mí Yo me tiré más Para el ejecutivo O sea Yo entreno más bien A personas ejecutivas Pues a trabajadores de oficina No a modelos Ni a personas Tú sabes Que están por otro cuento ¿Y por qué irían contigo Y no irían con un preparador físico colombiano En un momento Nacional Por eso te digo Que agradezco mucho A esta ciudad Que me hayan dado la oportunidad Sí Me exclamen ellos Y Sí Porque la competencia es dura No te vas a creer Que es que Yo tengo clientes Que doy una patada Y salen cuatro No, no, no El problema es que Tú sabes por qué Tú vas a imponer Por qué Tú te vas a imponer Sobre los nacionales ¿Por qué? Dímelo tú mismo Hay una pila de gente Que ya me lo respondió No Bueno Allá hay Ese cuentico Quizá acabó No papi Tú eres un preparador físico Cubano Y ese apellido Solo Te da moral Eso se acabó Pregunta en el mundo entero Pregunta en el mundo entero Si se van a atender con un médico Y es cubano Lo que pasa Maestro Usted pone una pila de gente A correr Le coge el tiempo Hace dos o tres boludeces Se aprende cuatro o cinco músculos Y se acabó la historia Eso lo hace Eso lo hace un nacional Lo hace cualquiera ¿Por qué usted Se va a imponer ¿Por qué usted se va a imponer Solamente por el apellido De ser cubano? Lo que pasa es que Ustedes los cubanos Que están arrepentidos Yo les quitaré a la nacionalidad Tú me preguntas Tú me preguntas Y tú mismo te respondes Yo no te he preguntado Yo te estoy dando una conclusión Claro que me estás preguntando Estoy esperando Que tú la aceptes No, no Te estoy dando una conclusión Estoy esperando Que tú la aceptes Pero no la vas a aceptar nunca Por reconocer eso es Yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa Yo creo Yo creo Que los que están conmigo Porque Vuelvo y te digo No es que yo tenga tampoco Que yo salga aquí Y me salgan cinco clientes No, no Yo lo sé papi Yo lo sé si yo vivo en este mundo Yo lo sé Yo sé lo que hacen ustedes Tú sabes por qué Yo creo Que los que están conmigo Me Me escogen Por el trato Por el trato Se tratan mal Entre los colombianos ¿No? Parece Hombre No, no, no No es que se tratan mal Sino que a veces Te digo mi experiencia Que a veces he ido A gimnasios de casa Y me he encontrado Con otros entrenadores ahí Y lo que te estoy hablando Te estoy hablando serio Me he encontrado Con otros entrenadores ahí Y por ejemplo Sacan la coquita Para comer El pozoito para comer Porque les cogió La hora de la comida Y tienen Tienen que comer Cada no sé cuántas horas Y entonces paran El entrenamiento O ahí mismo En el gimnasio Sacan la El pozoito De la comida Y se la comen Paran el entrenamiento Y se ponen a comer O si no te dicen O si no te dicen Mira Hay cuatro de este Tres de aquel Y cinco de aquel Repítelo tres veces Se sientan con el pozoito Y arrancan a comer Entonces a mí Por ejemplo Eso me parece Una falta de respeto Hacia el cliente A mí Me parece Una falta de respeto Bueno Te voy a decir acá Buenos Aires Mírala de arriba Para que tú veas Que es una gran ciudad No es Medellín Es tres veces Eso Aquí Hay cuarenta mil Persona traigo Hay cuarenta y cinco mil Que pasean perros Hay setenta mil Fisoterapeutas Hay cuatrocientos mil Masajistas Y si tú dices En cualquiera de esas Profesiones Que usted es cubano Usted ya tiene La clientela segura ¿Usted sabe por qué? Porque el país nuestro Goza del prestigio Que cubanos como tú Ponen en duda No puede ser Que tú estés Que tú estés Desinformadísimos Y que el resto del mundo Sean todos bobos O imbéciles O estúpidos Y que no entiendan Y que no reconozcan Lo que Lo que verdaderamente Cuba Es para todos ellos En su mente En sus mentes Porque a lo mejor Ahora tú Eres preparado físico Que ya te dije Lo que tú hacías Eso se estudia una semana Yo también lo haría Una semana lo hago Gracias a Cuba Yo puedo pasar cualquier curso Ahora mismo Lo entiendo Lo razon Lo puedo llegar A incorporar Y lo ejecuto Después pierde la forma De cada quien Y la gracia Y el talento De cada quien Pero la formación Primera La formación Esa primera Que nosotros vivimos Sin droga Sin estupefaciente Sin ningún tipo De sustancia De ningún otro tipo Y sin que Que nos cueste Dinero alguno Practicar un deporte Para después Llegar a donde tú Llegar a un país De esto Y decir Soy cubano Ya tiene la clientela Segura Porque nada De eso que te dije Lo tienen esos países Nada de eso que te dije Lo tienen esos países Garantizado Esto es una ¿Cuánto tiempo Este año Esto que tú llevas ahí Llevas 15 años A personal trainer Tú no haces otra cosa No Tú no has hecho otra cosa El año pasado El año pasado Puse con Con mi señora Un charlón de belleza Tu señora es Colombiana Sí Ok Voy a darle paso a otra gente Me gustó mucho Hablar contigo Vamos a Vamos a tenerte aquí Por otro lado Discúlpame Si en algún punto Sentiste que el patriotismo Mío se me sale Porque hay veces No lo puedo controlar Y puedo sonar Puedo sonar un poco agresivo Pero en la vida real No es así Yo no Yo no Al contrario Al contrario Yo lo que pasa es que No me gusta negar Hay cosas que no me gusta negar Y yo Antes Como soy de la calle de Cuba Y pisé la calle aquí Te digo que nosotros Somos los niños de TETA Acá en Buenos Aires En Colombia Es mucho peor Te lo puedo asegurar La violencia Porque es mucho más droga Hay mucho más libertad Con esos temas Y cuando hay droga Y hay toda una estructura De la droga Eso es crimen Asesinato Y por ahí para allá Y aparte Se encargan del trabajo sucio También Que le hace falta A cualquier otro político Que esté en ascenso Y hace falta Hacer trabajito sucio Y lo hacen esa gente también Porque eso es parte Del ida y vuelta De los favores Quiero dejar algo claro Antes De irme No todos los colombianos Son así No El problema es que El problema es que El país Está dirigido Sobre esa base Según tú Según tú Conocimiento Según yo Según tú Te vamos a poner Te vamos a dedicar Unas cositas a la página Que te gusta Entrar Y qué sé yo Te vamos a poner Cuatro o cinco realidades En la página Y cuando vengas de nuevo Te prometo Que vamos a hablar Del tema de los estudiantes Y la universidad Porque aparte Esos problemas No se van a acabar En América Latina Así que Vamos a tener tiempo Para hablar De manifestación estudiante Así que Ahí está Bueno Estamos viendo Buenas noches Cuídate Un abrazo Abrazo Bueno señores Comenzamos Anoche Bastante Bastante bien El hombre tiene Una visión De Ya siente cariño Por 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 Colombia Hace 15 años Que está ahí Por eso No quise ser Tan incisivo Porque ya cuando Te llevas más de 10 años En un lugar Parece que Te parece que Te unen otro tipo De lazos Y seguramente A lo mejor quizás Tuvo familia Pero no le pregunté Y ya cuando uno Empieza a ir a la escuela Con el niño Y la educación física Se empieza a integrar Más para ahí Donde está Así que bueno Esto Rafael Rafael Ahora vas a estar pasando Yo para Hoy para esto Dame una cosa A ver señores Ahí Apagué la cámara Y la volví a activar Eddie Arroyo Me pidió cámara Eddie Arroyo Señores Pidan cámara Por abajo Hola Mi hermano ¿Qué hay? Qué vuelta Qué vuelta Mi cosote Ese tipo Ese tipo Lo que hay es con Carlos Por la nariz Y no por el cuello Por la nariz Es increíble Hay cosas que hay que oír Que tú dices Increíble hermano Ese tipo Ese tipo Para hacerlo Lo que él es Ese tipo No tiene Ni seso Este tipo No está loco 15 años en Colombia Yo no lo quiero llevar Hasta la tabla Pero es que Es duro Es duro decir Que Cuba No Que se hizo ahí Aparte Que habla cosas Incoherentes Mi hermano Todavía no me he encontrado Yo estaba metido En un programa De otra gente Y un capo Sí Cosas incoherentes Que me dio En Cuba Me dieron un golpe Que me maltrataron Tengo 60 años No, no, no No son nadie Nadie los vio nunca No los conoce nadie Al contrario Cuando tú sales Y conoces un tipo De su cuadra Te dice El tipo era ejemplar No faltaba una reunión Era el que repartía la merienda Te tocaba los timbres Repartía los sobres Con las citaciones Llevaba a las guardias Y te dice Coño Pero este tipo No era el que El que le caían a golpe Pues bueno Dicen 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 los viejos Nosotros no Nosotros somos chamangos Que la verdad Es la verdad Cuba está mala Sale Todo el mundo lo reconoce Todo el mundo lo reconoce Pero tú no puedes decir Que tú fuiste formado en Cuba Llegaste 15 años A Colombia Y que Colombia Es el mejor país del mundo Bueno No dijo que Colombia Era el mejor del mundo Pero si dijo Que la economía De Cuba No existía Y la de Colombia Si la coño Díselo a los colombianos Que están en Venezuela Hay 5 millones y medio Yo estoy seguro Que va a buscar eso ahora Cuando termine Y se va a encontrar Con que lo que estamos diciendo Aquí es real 5 millones y medio De colombianos Viviendo en Venezuela Emigrados a Venezuela Que hay comunismo La gasolina Del comunismo Para el capitalismo Roba Los gente que no tienen Estudiar Habla bien Se expresa bien Pero lo que tiene Metido en la cabeza Es una pusa No, no, no La verdad La verdad La verdad Es que lo siga la pasión Yo no sé Yo no sé Hay que Si tú llegas Una pusa Si tú llegas Marianao Si tú llegas Marianao Y tú no sientes Nada por 124 Déjate abusos Tú caminas Por Marianao Me averiguaste Que averiguaste Donde yo era No El cosote me lo dijo A la coincidencia Que el paisano Tú y yo Entonces Oye Oye mi hermano Si le hablas De bronca Te vas a dejar No, no, no Si le hablas De bronca De Marianao Muchacho No, no El chamaco se ve Que siempre fue un estudiante Vivía con la pura Hay chamaquitos Que nunca estuvieron En esa calle Oye mi hermano Te veo Te veo bien Si coge otro Para seguirte viendo Para seguir Viendo A la Que tres Que se meten En el canal tuyo No, no No, no Está bueno Si esto es para decir Esto es para decir Cuatro verdades A la gente que está adentro Nada más caballero No se crean Que esto es Que esto no es Fasán de la India Esto empieza ahora Como dice La orquesta Oye mi hermano Oye un abrazo Mi hermanito Oye una pregunta Tú viste La cámara activada Ahí no Si Bien Ya está Cuando él te colgó Cuando tú lo colgaste Entró la mía Un momento Ah bueno Ya acá Porque yo aquí No la vi Vi algo raro Y yo Coño ¿Qué pasó acá? Como te entraste Por allá abajo Ahí vemos Dale mi hermanito Te mando un abrazo Te mando un abrazo Dale Bueno señores René René A ti yo te había llamado El otro día Porque creo que no pudimos hablar Me parece Como la Mi hermanito Coño De René Es mi hermano ¿Qué volás Cereco? Aquí Mirando Mirando el debate Del colombiano Es colombiano Porque ya dejó Ser cubano Ya llega Marianao Dice que no se hace nada No Es lo que perdió La identidad Claro Claro Él no se siente No se siente Ya dice Que no No pertenece a Cuba Pero tampoco Pertenece a Colombia Porque no va a pertenecer nunca No 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 Va a pertenecer Y aparte No reconoce Lo que hay ahí todavía O sea Nosotros que estamos acá afuera Hace 10 años Ya sabemos lo que es Colombia Ya lo sabemos No lo sabíamos en Cuba Porque en Cuba te hablan de No lo sabíamos en Cuba No lo sabíamos en Cuba No lo sabíamos en Cuba